Santo Sonar, Santo Sonar, Santo Sonar Hoy 24 de febrero celebramos a San Moisés Profeta Moisés, profeta, a quien Dios eligió para liberar al pueblo oprimido en Egipto y conducirlo a la tierra de promisión También se le reveló en el monte Sinaí diciéndole Yo soy el que soy y le propuso la ley para regir la vida del pueblo elegido Murió lleno de días en el monte Nebo, en tierra de Moab a las puertas de la tierra prometida Señor, que amando las leyes te amemos a ti